Buenas tardes amigos, mi nombre es Irán Herrera. Yo soy Láñez María. Somos integrantes de la Filarmónica del Estado de Querétaro y en esta ocasión vamos a interpretar para ustedes la sonata para los violines, el primer movimiento de Serguéi Prokofiev. Esperamos que lo disfruten. Serguéi Prokofiev Serguéi Prokofiev Serguéi Prokofiev Serguéi Prokofiev Serguéi Prokofiev Serguéi Prokofiev Serguéi Prokofiev